Buenas tardes Yo dije que en el transcurso de mi vida voy a dejar plasmado temas del cual pueda servir para otras mujeres que se identifican como yo Hoy voy a tocar un tema que para mi es un poco doloroso pero a la vez es como un tema de gran importancia referente al ser madre Voy a decir las palabras que nunca pensé decir porque a través de toda mi vida de mujer he pasado por episodios El cual vale la pena dejarlo igual en mi video, seré auténtica, normalmente siempre hago solo un video de lo que pienso y lo que siento Sin temor a equivocarme o decir una palabra maldicha o algo que vaya a afectar a alguna persona o a lastimar Todo me hago responsable de lo que yo digo porque es lo que yo siento De igual manera como yo lo siento se me debe respetar porque es lo que yo he vivido en carne propia María José, una mujer normal Como conté en la historia de mi madre Una muchacha con una vida muy bonita, con deporte y estudios y no me faltaba nada A mis 18 años, 19 años, tuve un problema muy serio y de la noche a la mañana se encontró mi familia de emergencia en una operación para poderme salvar la vida Porque yo estaba, bueno corría el riesgo de morir y bueno sucedió lo que tenía que suceder, me hicieron una operación, una estereotomía Este, no tenía noción de eso Yo solo quería salvarme mi vida y yo miraba mi familia preocupada Pero recuerdo que el momento era anestesia, algún instinto natural y dije doctora salveme mi matriz Sin saber nada de las consecuencias de eso Yo salí bien de mi operación, las cosas no eran tan buenas como parecían Era más complicada de lo que parecían Pero bueno, tuve la fortuna de ser una mujer normal Si habían mitos, recién salí de mi operación Señoras adultas me decían María José, tienes que cuidarte porque una mujer sin matriz Le va a ser bello, va a vivir enojada Va a tener mal carácter, vive frustrada, vive triste Y sin embargo mi vida es demasiada, demasiada linda Nunca me dio tiempo ni de pensar en eso Siempre he estado luchando di y noche por salir adelante Y todas las cosas que les he venido viviendo de una manera positiva Jamás me importó que si yo iba a ser estéril o no Conocí, bueno lógicamente tuve novios Pero bueno, como no era nada serio, no había problema Conocí a Han, ya con el tiempo me fui enamorando Tuvimos un novia con largo Cuando decidimos casarnos, él sabía que no podía tener hijo El cual para eso él no había ningún problema Me casé y cuando ya comencé a trabajar en mi carrera Era triste el papel como mujer Mi 24 años, mi 25, mi 26, mi 27 Y el tema en la calle era María José, ¿tenés hijos? No María José, ¿cuándo vas a tener hijos? No, ahorita no María José, ¿te va a dejar Han? ¿Te la va a pegar Han? O sea, o con la mujer, con hijos Ese era el tema constante Yo acá, como Hubie sido una mujer muy respetuosa Para dirigirme a las personas No soy agresiva para contestarle a la gente Y sin embargo Trataba de disimular La crucería de las personas Normalmente en el campo Yo decía, qué tristeza Qué triste ignorancia Estas mujeres O hombres, me decían Ingenieros, no tienen hijos Entonces usted machorra O varones o mujeres Me decían machorra Feo nombre, ¿verdad? O bueno Palabra triste Pero yo no le ponía a mente Yo eso Yo Yo en ese sentido Cuando alguien me dice Una cosa que me lastima Inmediatamente Cuando corto conversación Y Y no No me pongo a discutir Ni Toco temas Más allá A pasar los años Hoy en día Venía analizando yo Qué pasaba en mi familia Mientras yo enfocada En mi trabajo De repente se da una piñata De X Sobrinito De mis primas De mis hermanos Otra piñata Otra piñata Piñata Yo he sido una mujer Muy Muy apegada A mi familia Adoro a mi familia Las quiero Yo he tratado De buscarla Todo el tiempo Este Pero yo notaba Cada vez que había Una fiesta Han y yo Hemos sido una pareja Muy Muy Llega A la familia También Pero nosotros Notábamos Bueno Éramos invitados A unos cumpleaños De adultos A unos cumpleaños De cualquier O cualquier evento Cualquier actividad Pero cuando se trataba De piñata Yo nunca era invitada Y Una de las anécdotas Más tristes Fue que una vez Un primo X Me dijo Bueno y José Yo quiero el bautizo De mi niña Y quiero que estemos Toda la familia Toda la familia Es mi sueño Reunir a toda mi familia Ay me pareció Muy bonito eso Que lindo Incluso se lo conté A mi madre Mami Bueno mi primo Quiere que estemos Todos juntos Sucedió Que Aproximándose El bautizo Mi mamá Me llegó A reencontrar A mi casa Me llegó A reencontrar Una vez que llegue A visitarla Ella fue Hacia mi Y me dijo Hija Quiero contarte Algo ¿Qué pasó Mami? No te dejas Sentir mal Hija No madre No Si ya me está alertando No me voy a sentir mal ¿Qué pasó? Mira hija Ya incluyeron Las invitaciones Para el bautizo De Julenito De la familia Invitaron a Toditito Menos a vos Entonces Me dije A mi A mi no ¿Por qué? ¿Por qué madre? No sé Hija Pero así Yo Ay no me quisieron Invitar Yo no soy Esa mujer Que Que me reclamar Porque no me invitaron A un bautizo A una piñata Pero yo Yo no me Me rescataba De eso Y Este Con el tiempo Bueno Nunca Casi nunca Me tomaban En cuentas En piñata Hoy en día Me doy cuenta Pues la discriminación Que discriminación Para una mujer Que no puede tener hijo Me encontré A un Un gran productor Un productor En Textepe Señor Julio No recuerdo la pena Un excelente señor Y igual El señor No podía tener hijo Y un día Le conté Mi problema Y me dijo Malose Nunca Me digas Que no puedes tener hijo Todo lo contrario Cuando le pregunten Y no puedes tener hijo Digan no Y ya Y así ha sido Entonces Este tema De los hijos Para mí Yo nunca Los tocaba Nunca me dolía Nunca Le reclamé A Dios Porque no me hice La oportunidad De ser madre Yo siempre dije Que me hubiera encantado Tener Varias hijas Mujeres Digo que mis hijos Hubieran sido Lindas Preciosas Mis hijos varones Dios no me dio La oportunidad De tener hijo Han nunca Fue un tema De que él Se sintiera mal Porque yo no le tenía Hijo Todo lo contrario El tema De los hijos Sobre Han Yo un día Voy a tocar ese tema En algún momento Lo voy a hacer Porque Igual es otro episodio En mi vida Que barbaridad Pero Pero ahorita Yo me siento bien Lo único que quería Hoy tienes Madre A reflejar Hay personas Que Tienen un hijo Y sin embargo Caen en depresión Yo no tengo Ni un hijo Y sin embargo Estoy llena de vida Si me duele No tener mi sangre Me duele No tener Herederos De mi ser Personas Que se parezcan A mi Que lindo Que conozco Compañeros Que adoro Los estoy pensando Y los estoy viendo Mis compañeros Que tienen Sus hijas Preciosas Sus hijos Preciosos Se parecen En la nariz Se parecen En los ojitos En la cara En la boca Se forma el ser Todo eso es lindísimo Y yo no tuve La fortuna De ver mis hijos Pues Dios sabe Por qué Dios sabe Por qué Un día Señor Ay que bello Señor Es el profesor William Él sabe Que me está oyendo Leyendo Oyendo Hablo algo Sobre la semilla De germinar No solamente A través de un vientre También se germina A través del cerebro De las manos Yo siempre he dicho Que la cosa más linda Que tengo Es en mis manos Porque a través de ella Puedo tocarme Puedo sentirme Puedo querer Puedo dirigirme Puedo hacer muchas cosas Y no solo mis manos Yo siento que Tengo muchas Muchas cosas De valor Conozco muchas mujeres Que caen en depresión Si Si en algún momento Que casi siempre Me van a ver Con mis lágrimas Es porque Yo vivo la vida Con mucha intensidad Hasta para expresarme Tengo la oportunidad Casi siempre De estar Sola En mi mundo De una manera sana De una manera Bien bonita Es raro Porque a veces Estoy rodeada De mucha gente A veces casi siempre Estoy sola Y eso me da la oportunidad De pensar De crear Idear Cuando entré A Facebook Lógicamente Fue un momento Para expresarme Constantemente De momento Mi madre decía Hija Como que te afecta Algunos temas En cuanto a las madres A los hijos Todos los años Cuando se aproximaba Al día las madres Yo sentí un poquito De nostalgia En los primeros años De casada Cuando yo miraba A una mujer embarazada Yo me soñaba A verme embarazada O de repente Como una mujer normal Ya casada Enamorada de mi esposo Yo sé lo que es Un antojo Mi instinto Mi instinto femenino Mi instinto de mujer Mi instinto Todas mis hormonas Femeninas Actúan normal Y al inicio Me sentía embarazada Y decía Ay yo quiero un sorbete Porque estoy embarazada Pero es algo Psicológico Algo muy bonito Este El hecho De no tener Algunos componentes Algunos 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 miembros De mi cuerpo Quizás también Tenga que ver Con mi sensibilidad Llevo un momento Este año Cuando yo decaí El año pasado Mi problema De salud Más grande Fue que Al no tener Ni matriz Ni ovario Lo que produjo Fue Me mandaron Una serie De medicamentos A través de los años Y eso me estaba Estaba matando Prácticamente Porque las mujeres Normalmente La cantidad De hormonas De las mujeres De veces De 30 Y yo las tenía Disparadas 1740 Sin excesividad De hormonas Y eso Pues eso Me estaba Ocasionando Muchos problemas De mi salud Llegó al extremo De que Una persona Una persona Muy allegada Muy querida Muy querida Por mi Me dijo Eso no es nada Eso no es nada Lo que tenés Y si supieran Lo que es sentirse En una cama Tumbada Por tres meses Donde Se murió La serotonina Las endorfinas Las hormonas De la felicidad Porque estaban Muertas Se habían Había habido Una sobre excesiva De medicamento Cuando a mi Me dijo Esa persona Eso no es nada A mi me dolió Mucho Y eso me levantó Con más fuerza Y ahí si Reaccioné Con molestia Y le dije Cuanto de ustedes En la vida Cuantas personas Se han preguntado María José Que se siente No tener hijo Nunca nadie Se atrevió A decirme María José Como se siente No tener hijo Porque me juzgan De una manera De mi sensibilidad De mi forma de ser Porque nunca No dicen María José Cuanto dolor De ocasionar No tener hijo Quise Quise Durante los años De casada Tres o cuatro niños Tenerlos a mi cargo Pero da la mala suerte Que era el niño Grande Yo era niño Que traía problemas Muy serios Una niña Que contó Mi alma La amé Pero su mamá Me hacía mucho daño Tuve que Evité Que enamorarme Más de la niña Porque su madre Porque su madre Mucho me lastimaba Entonces yo tomé La decisión De continuar trabajando En las cosas mías Que son tan lindas Porque hacía obras Obras sociales Obras benéficas Y siempre enfocada Trabajando con niños Y niñas Entonces Por eso a veces No me siento Una mujer Que Me siento muerta Todo lo contrario Yo soy la típica mujer Que más bien Ajá Me he tenido que controlar Y deténgase 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 Hay que descansar Hay que descansar Pero Como que yo no vine A este mundo A descansar Yo vine a este mundo A trabajar Vine a este mundo A hacer muchas cosas Lindas No vine a A quedarme sentada O afrigida O metida en una casa Que porque no puedo Tener hijos Mami Se me pasó la mano Se me pasó la mano Yo decía Ay yo trabajo Como que tuviera 10 hijos Entonces El tema de la mujer Que no tiene hijos Para mí Pues Ha sido un poquito Un poquito Doloroso Hoy lo estoy tomando Con mucha madurez Porque estoy tranquila Estoy feliz Yo estoy relacionada Desde hace muchísimos Tiempo Quizás ahora Porque yo hasta hoy Tengo la oportunidad De expresarme Y Y bueno Tengo muchas amigas Lindas Que adoro Que igual No son madres Y son mujeres Profesionales Súper Realizadas Ella Yo soy como Más expresiva Con ellas No tengo la oportunidad De decirle Cómo te sentís Ninguna Ninguna lo dice Porque se ve Que tienen una vida Bien bonita Pero en el fondo En el fondo Muy en fondo Nosotras las mujeres Que no podemos tener hijos Tienen su parte triste Pero a la vez Tienen su parte Beneficiosa Porque yo veo Muchas madres Hoy en día Cuánto amor Cuánta locura Cómo educan Los hijos Y de la noche A la mañana Miren lo que está pasando Hijo Golpean a sus madres Pero bueno Esos extremos Ya son extremos Demasiados Pero Si Si Conozco personas Madres Que a sus hijos Les faltan el respeto De una manera Espantosa Que yo no me pregunto Yo Yo me pregunto Cómo sentir Una madre Que lo tuvo En su vientre Nueve meses Y gestó A ese niño Por nueve meses Y que el día De mañana Te pague así Entonces Por eso también Pienso que Que Dios sabe Lo que hace Lo que yo siento Es que Me convertí En una mujer Muy frágil Algo sucedió En mi etapa En mi vida Porque Desde que me operaron Hasta mis 40 años Yo era una mujer Sumamente Dura Dura En el sentido De Firme Recta En mi trabajo No me ocasionaba Dolor Nada Me daba Nada Me Me lastimaba Nada Me hacía Retroceder Y de mis 40 años Para acá Una sensibilidad Una sensibilidad Insoportable Insoportable Y Una de las etapas Más lindas Que yo puedo decir Que me ayudó A superar Todo esto O sea No la que me ponía A pensar En una superación Sino que Trabajar En contacto Con la naturaleza Creo que para mí Fue importante Estar Jugando árboles Sembrando En mi vivero Trabajando Con ovejas Peligüey Con gallinas Con cerdo Con chancho Con mi caballo Ay no Era una etapa linda De mi vida Por eso Yo creo que Realmente Que después Que me vine Del campo Fue que Donde yo Ya comencé A ver El mundo urbano De nuevo Entonces Como que Decaí Pero la vida Del campo La naturaleza Con una mujer Es lo más lindo Y yo Le agradezco A Dios El por qué No me Permitiste Ser madre Él tiene Sus razones Dios tiene Todo medido Todo calculado Él sabrá El por qué Yo no No logré Ser mamá Ese es un tema Para mí Que lo quería abordar Con mucho respeto Y Gracias